hola buenos días a todos soy stefanía de para inmigrantes punto info y en este vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la residencia no lucrativa y si es posible trabajar con este permiso en españa como no antes de nada antes de comenzar a hablar de todo este tema os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de youtube donde estamos subiendo vídeos a diario estamos haciendo seminarios estamos haciendo directo donde pues venimos a analizar venimos a explicar todo lo relacionado con extranjería y nacionalidad española igualmente no podemos olvidarnos de nuestras redes sociales donde también somos muy activos y que por tanto también os recomendamos que nos sigáis en nuestra página de facebook de instagram y de twitter ahora ya sí venimos a hablar sobre el trabajo y la residencia no lucrativa como ya hemos comentado en otros vídeos en otro artículo la residencia no lucrativa es un permiso que permite residir en españa está destinado pues para aquellas personas que pueden acreditar que disponen de un nivel de renta que tienen unos medios económicos y en este caso sí que en el artículo de la residencia no lucrativa viene muy delimitado que se consideran medios económicos suficientes en este caso estaríamos hablando del 400 por ciento de libre que para este año pues está rondando los 564 euros más o menos y lo que supone unos 2200 euros mensuales para poder conseguir esta residencia no lucrativa ahora bien podemos trabajar una vez que nos encontremos en españa no la respuesta es no está permitido trabajar con una residencia no lucrativa en este caso es un permiso que únicamente tiene una autorización en este caso sería la de residir en españa no lleva aparejada la autorización de trabajo por lo tanto no vamos a poder desarrollar esa actividad laboral ni por cuenta ajena ni por cuenta propia en españa para poder trabajar vamos a tener que modificar nuestro permiso nuestra residencia no lucrativa a cualquiera de los permisos que contemplados en la normativa de extranjería una vez nos encontremos dentro del plazo de renovación con lo cual vamos a tener que dejar transcurrir todo ese año con nuestra residencia no lucrativa para luego poder modificar a una autorización por ejemplo por cuenta ajena o por cuenta propia o si durante ese año encontramos un contrato de trabajo como profesional altamente cualificado o si queremos emprender un proyecto innovador dentro de la ley de emprendedores si vamos a poder hacerlo dentro de ese año a hacer esa solicitud a la unidad de grandes empresas con este vídeo lo que os queremos transmitir es que la residencia no lucrativa únicamente tiene un permiso para vivir en españa para residir en españa y no lleva aparejada una autorización de trabajo con lo cual si queremos una vez en españa desarrollar una actividad laboral vamos a tener que hacer la modificación vamos a tener que solicitar esa autorización de trabajo correspondiente si tenéis alguna duda si necesita esa ayuda o si queréis hacer esa modificación o esa solicitud de cualquiera de los permisos contemplados en la ley de emprendedores nosotros llevamos aquí en para inmigrantes llevamos muchísimos años haciendo este tipo de cambios escríbenos rellenar nuestro formulario de contacto o incluso llámanos si tienes alguna duda que estaremos encantados de poder ayudarte